Bueno, pues ha llegado el momento de bailar una cumbia tocadita para que usted la baile y la disfrute al estilo y al sabor de Uriel Reyes. Se la vamos a dedicar a mi canita, el famoso Shechard, el poderoso y el movimiento TV que nos está haciendo el favor de estar aquí con nosotros y al cual le agradecemos inmensamente por el apoyo que nos da. Muchas, pero muchas gracias. Ya estamos haciendo la competencia a ver quién tiene más panza, si el Shechard o yo. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a bailar este tema para toda la banda de Atrizco Puebla. Hállate a tu parejita en la pista. ¡Vamos a irla con Uriel Reyes! ¡Vamos a bailar una cumbia de alto nivel! ¡Para la banda que nos acompaña! ¡Vácila! ¡Échale sabor! ¡Viene! 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 ¡Vácila! ¡Oye qué sabor! ¡Para el fondo! ¡La crucifonía 82! ¡Vácila! ¡Solido Constelación 82! ¡Oye qué sabor esta noche! ¡Farra la pelea! ¡Pachuca Hidalgo! ¡Vácila! ¡Báilele mi coca! ¡Viene! 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 ¡ ¡Encanto Chita Sherever! ¡Esta noche el recito colombiano de los 2-2! ¡Campirrito de los babos! ¡Casi! ¡Y salí a salir a dar un rol! ¡He venido a pasear por el panteón! ¡Pásame la ventana y ve al diablo! ¡Haciendo el amor a los nueve! ¡Mesas nació la mejor organización! ¡Tamangos de la plazuela! ¡Dotis el FA! ¡Mongo y el conejo Dori! ¡El Tuntún! ¡Maracas y el burra! ¡Uno y dos el Mickey, el hueso, el bicho! ¡El flaco, el coca, el polso! ¡Pari, el chengui y el trácula! ¡Dotos la banda! ¡Paya por los parios! ¡Dotos la banda de San Lucas, de Cotepec! ¡Campitos! ¡La presenta es Daniel Reyes! ¡Dotos la sonido Constelación 82! ¡Para la hermosa Kinder! ¡Angelitos Wempel Saver! ¡Bienvenido a Miquelito y Lales! ¡El gricho! ¡Morro Santajma! ¡Baya! ¡Gracias! ¡Échale sabor! ¡El chipín manía! ¡Allá nos vemos el ratón vacaro! ¡Baya! ¡Esa noche en nieve es la güera! ¡Sosso con la Moralos! ¡Róxido! ¡Caiper Angelitos Wepa! ¡Vay con Tiguri! ¡Bien! 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 ¡Discos Beto! ¡Toda la banda de Cuerna Maca Moralos! ¡Activos Cruz! ¡Metufo Niños Dar! ¡Ajá! ¡El Poderoso! ¡En Movimiento! ¡Faya! ¡Lagos de I! ¡Campachita Catepec! ¡Puro Constelación! ¡Ajá! ¡Ven a que dos oremos niñas! ¡Delto Imperio! ¡Paramar y Molay! ¡Róxido! ¡Échale sabor! ¡Dale con sabor! ¡Toda la banda de Ciclidara! ¡Ondo y Seprable! ¡Dépite de unidos! ¡El Pando! ¡La Cruz Simónía 82! ¡Asio al Cuerna el Rey del Trazo! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Róxido! ¡Porque somos! ¡Vamos el chicle todos los mascar! ¡Pero nadie nos traga! ¡Gran familia mexicana! ¡Chamacos! ¡De la Plazuela! ¡Vaya! ¡Venga para el Pikachu y el Nano! ¡Huesos y el Chefe! ¡Va el Conejo y el Maracasorra! ¡Gabricas, Pastrana! ¡Voy son burra! ¡Palmos Rookie! ¡Venga para el Burrita, Quesadilla y el Dory! ¡Alexana y el Demon! ¡El Chari y el Chato! ¡El Chango! ¡Pinturris! ¡Va el Conejo y el Betas! ¡Vaya! ¡Oye que es sabor! ¡El Salón especial pa' el Vidolo! ¡Va el Winnie y el Chica que es carnicero! ¡El Chano y el Lobo! ¡El Barras! ¡Va el Chacalo y el Mickey el Coca! ¡Va el Pompín y el Pico y Nick! ¡Gacho Ever! ¡Va el Snaucer y el Poyote! ¡Va las todas las bandas de alto nivel! ¡El Bailen! ¡Espinacas! ¡El Killing! ¡El Boris! ¡Toynito! ¡Chateque! ¡Sarcanto! ¡El Tiago! ¡El Dicho! ¡No te lo pongo hasta San Lucas lo manda! ¡El Murillo Reyes! ¡Siempre con Urión Reyes! ¡Vaya! ¡Publizades Quimar! ¡Ajá! ¡Hacina! ¡Siempre con el Sino Constelación 82! ¡Viva el Naguera! ¡No te lo pongo hasta alto nivel! ¡La hermosa Kinder! ¡Ay contigo Urión Reyes! ¡Cantos días de mi vida! ¡Me convierto en Jesús a la Virgen María! ¡Todos tienen su flota! ¡Pero ninguna como la mía! ¡Latosos! ¡Menos vagos! ¡Venga pa'l famoso! ¡Cuchiloco! ¡El Tando y el Boludo! ¡Toki! ¡Apa, no te aburre el Carlos! ¡La Bomba! ¡Vaya! ¡Hacina! ¡Urión Reyes! ¡Ese tema pa'l Charmin! ¡El Ponche! ¡Ayuri! ¡Llone y el Muñeco! ¡Muelan el Rey o Primo Socho! ¡Para el Cabullilla! ¡La Puria y el Estal! ¡La hermosa lave! ¡Lanitas de los 18! ¡Cortes ya de Lujito! ¡Hasta la maldita chicotenga! ¡Siempre confía! ¡Vaya! ¡Urión Reyes! ¡Vaya! ¡Echale sabor! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya hermosa vanecita! ¡Y aparte del sonido bóvar! ¡Urión Reyes! ¡Ay, ver Angelitos UEFA! ¡Vaya! ¡Bienvenida a la banda de Cuerna Baja Morelos! ¡Viene alcanzarles chicos patria! ¡Vaya con Urión Reyes! ¡Ya se va! 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 ¡Gracias!